La hermandad me llamó porque había subido al cerro y vio que la puerta estaba dañada. La patrulla de la Guardia Civil entró y fue la que vio que había desaparecido la Virgen y nos dijeron que dejásemos la puerta cerrada y que no entrásemos hasta que viniera la Policía Científica. Entró la Policía Científica, hizo todas las pruebas que suelen hacer en estos casos y ya entramos el resto. ¿Esto cuándo ocurrió? Esto el viernes por la tarde. Maribel, ¿aquí es donde se encontraba la Virgen? Sí, sí, hay en la hornatina y dentro de las águilas. La Virgen tiene un 1.17 centímetros y dentro de esa cajita estaba dentro de un viril, pero se han llevado todo. Rompieron la puerta, entraron por detrás y eso ya tiene como una especie de cerrojillo, abrieron y la cogieron. La Virgen de las Águilas es la segunda más pequeña de toda España. Imagino que ese ha sido el motivo por el que han decidido llevársela. Pues no lo sabemos, puede ser. Valor histórico no tiene, porque no lo tiene, porque es una réplica, porque la original desapareció en la Guerra Civil, pero puede ser que haya sido uno de los motivos. El día 25 de marzo hacemos una fiesta que la llamamos el cumpleaños de la Virgen. Hay misa y hay veneración de la Virgen. Pero este año no la tenemos. No la tenemos, pero vamos a intentar que aunque no tengamos la imagen, como la tenemos en el corazón, intentaremos que será el estandarte el que haga la función de la Virgen. La ermita se encuentra a un kilómetro y medio del pueblo. Allí los vecinos siguen sin dar crédito a lo ocurrido. Como el que le roba en su casa, porque la patrona del pueblo es la patrona de toda la vida y ahora pues estamos sin ella. Mal, mal, mal. Muy mal, muy mal. Pero todos, no uno solo, todos. En general el pueblo, nadie pensaba que no entraba bien, que iba a pasar eso. Pensábamos como siempre que iba a entrar a robar las cuatro perras o lo que haya, pero nunca, nunca, nunca pensábamos que yo, al menos yo. Vivo en San Pablo y la verdad que me impactó una noticia así, que a día de hoy pasen estas cosas. Sobre todo, ¿para qué robar una Virgen? Yo soy hermana de la Virgen. ¿Y esto en tu casa cómo se está viviendo? Pues la verdad, con mucha tristeza, mucha pena. Es algo que nadie se puede explicar. Nuestra imagen es de los años 42-43, que es del siglo XX, no es una imagen del siglo XII, como dice el medio de comunicación. Pero para nosotros tiene un valor de amor, de fe, religioso, de sentimiento. Porque todo el mundo, creyente o no creyente, para nosotros la Virgen del Águila es algo súper importante. Yo confío en que la Virgen haga un milagro y aparezca. Gracias. 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 Gracias.